Como dice el dicho, 10 años contigo. Mientras más prohibido sea, más aumentan las ganas. Familia del Dicho, estoy súper contenta porque tenemos a Armando Andrade con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Muy bien. Oye, ¿ya cuántos dichos llevas? Cuéntanos. Este es el cuarto. Cuarto. Me encanta porque los llevas bien contados. Dices, el uno fue tal, el segundo, el tercero, el cuarto. Muy bien. Así es. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Muy bien, Armando. Oye, cuéntanos de qué trata un poco tu personaje. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Pues, bueno, en este dicho me toca ser Daniel. Daniel es un gogo dancer. Que además se le da el baile. A Marte se me da el baile, entonces, bueno, lo disfrutamos mucho. Y es un personaje muy padre porque es un personaje que hace lo que cree. O sea, le gusta llamar la atención también. Apoya a su primo. Su primo está buscando una beca para irse a estudiar a Londres. Y entonces, pues, el primo lo ayuda. Así de, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No te preocupes, hagámoslo. Entonces, es un personaje muy padre. Te divertiste, la pasaste bien. La divertiste, estuve desinhibido. Te digo, aparte del personaje le gusta llamar la atención, entonces, pues, aprovechamos un poquito. Oye, y hablando de lo prohibido, ¿por qué crees que nos aferramos a las cosas que nos dicen que no se deben de hacer? Pues, es que creo que desde ahí empieza. Cuando te dicen, no puedes hacerlo, dices, no, lo voy a hacer. Creo que no nos gusta que nos digan que no. Entonces, es, no puedes hacer eso, pues voy ahí. Como que nos gusta, nos gusta ponernos piedritas en el camino y decirlo, voy a lograr, voy a luchar. Y a mí nadie me dice que no. Para ti, una cosa que es prohibida, dinos, ¿cuál sería? Pues, es que en realidad siento que no tengo como cosas prohibidas. No sé, porque, por ejemplo, una de las cosas que tal vez para mucha gente es como comer mucho. A mí me encanta comer y soy súper dragón. Pero, pues, como y no pasa nada. Entonces, este... Con esa complexión, con hacer ejercicios y bailarín. Entonces, pues, no, en realidad creo que no. ¿Qué sería? No, no sé, realmente. ¿Se va a decir, oye, no tengo nada prohibido? Está muy bien. Ok. Oye, ¿qué consejo le darías a la familia del dicho que nos está viendo por si suelen aferrarse con las cosas prohibidas? Pues, que no se aferren. O sea, en realidad es eso, no se aferren, fluyan, disfruten y, pues, las cosas solitas se van a dar. Así es, así es. Y te vemos muy pronto por aquí otra vez, ¿me lo prometes? Muy bien, lo prometo. Ya estás armando. Como dice el dicho, cumplimos 10 años gracias a... ¡Sí!